En la costa, sierra y selva, unidos en un solo corazón, triunfaremos con Otris Producciones y Martina de los Andes, como baila Dr. Cristian Fuente. ¡Mentira tus besos! ¡Mentira tu risa! ¡Ay, chulo embustero! ¡Prometes y prometes y no haces nada! ¡Mentira, mentiroso! ¡Todo era mentira! De todas tus promesas, todo era falasos. Decías quererme, decías amarme, pero sin barro, todo era mentira. ¡Mentira, mentiroso! ¡Todo era mentira! De todas tus promesas, todo era falasos. Decías quererme, decías amarme, pero sin barro, todo era mentira. ¡Mentira tus besos! ¡Mentira tu risa! ¡Eres mentiroso! ¡Eres sinbustero! ¡Mentira tus besos! ¡Mentira tu risa! ¡Eres mentiroso! ¡Un falso cariño! ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Ay, de Bariona! ¡Romaldo Piyaca! ¡Tomasita García! ¡Mentira, mentiroso! ¡Mentira! 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 ¡Tomasita! ¡Mentira! De todas tus promesas, todo eran falasos. Decías quererme, decías amarme, pero sin embargo, todo era mentira. ¿Mentira tus besos? ¿Mentira tu risa? ¿Eres mentiroso o eres sin bostero? ¿Mentira tus besos? ¿Mentira tu risa? ¿Eres mentiroso o falso cariño? ¡Que viva el amor! ¡Rudy Laura! ¡Hilaria Sabuanay! Mentiroso, mentiroso eres tú, venenoso como la serpiente Andas engañando a las chicas y yo te quiero, yo te amo diciendo ¡Que mentiroso, mentiroso eres tú! ¡Tan venenoso como la serpiente! Andas engañando a las chicas y yo te quiero, yo te amo diciendo ¡Desde el cielo nos bendice! ¡Jolito González para todos los hijos! ¡Por Puno! ¡Modesto Limache! ¡Nicolás Adelka! ¡Nicolás Adelka! ¡Nicolás Adelka! ¡Nicolás Adelka! ¡Nicolás Adelka! ¡Pumato!